El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, dio a conocer que hay complicaciones de esta enfermedad a largo plazo, pero hay otras que comienzan desde el momento que se diagnostican dicha enfermedad y una de ellas es la neuropatía diabética. Una de las que más molesta y más teme es la persona con diabetes. Un 30% de las personas con diabetes recién diagnosticadas ya tienen alteraciones en los miembros inferiores. Son personas que se quejan de adormecimiento, entumecimiento, de algunos dolores de tipo punzante o a veces dolores como tipo de quemazón. Otros sienten hormigueo. Esas son manifestaciones bien diversas de la neuropatía diabética. Otros no sienten nada. Otros le toca a uno, los pinchan y no sienten absolutamente nada. Esta es una complicación de la más terrible de la diabetes porque predispone a que esa falta de sensibilidad, la persona se corta, se hiere, viene una infeccióncita, no se siente, se descuida y cuando ya tenemos un proceso infeccioso en un cuadro de neuropatía lo que está al final de eso ya sabemos puede llegar a una amputación de un miembro inferior y eso es terrible para la persona. Esa es una, la neuropatía. Otra que es tremenda también es la que causa más muerte en la persona con diabetes es las complicaciones cardiovasculares. Las personas con diabetes se mueren del corazón, paradójicamente. ¿Por qué? Y la otra gran complicación que vemos que está aumentando cada vez más y más en nuestro país es la enfermedad renal. Medina insta a insistir en el control de la diabetes. Si usted tiene diabetes, chequéese periódicamente, cada tres meses vayan de su médico para que le diga cómo va. Háganse chequeos anuales de su función cardiovascular, de sus ojos, de su función renal y cada vez que vayan donde el médico que le examine los pies. Esos son los consejos generales. Noticias 12, Darlin Tellez.